¿Cómo recargar tu cuenta por pasarelas de pago? Hola, bienvenidos a Betplay. En este video te enseñaremos cómo recargar tu cuenta. Recuerda que en Betplay no almacenamos la información de tus tarjetas. Ingresa a www.betplay.com.co o a la app de Betplay e inicia sesión. Haz clic en el menú de los tres puntos blancos y luego selecciona la opción Recargas. Aquí podrás ver las diferentes opciones de recarga que Betplay tiene para ti. Si escoges la opción que dice PSE, ingresa el valor a recargar desde $10,000 en adelante. Recuerda no exceder los límites de recarga diarios que seleccionaste en tu registro inicial. Luego, eliges la pasarela de pago y eliges el banco por el cual vas a hacer tu recarga. Haz clic en Recargar para dirigirte a la pasarela de pagos correspondiente del banco correspondiente. Si escoges la opción de tarjeta débito o crédito, completa el formulario de pago con los datos de tu tarjeta. El nombre y la cédula son los de tu cuenta que ya están predefinidos y le das Recargar. ¡Y listo! En breve te llegará la confirmación exitosa de tu recarga. Ahora que ya sabes cómo recargar tu cuenta con tarjeta débito o crédito, incluyendo PayU, sigue apostándole a tu pasión en Betplay. ¡Apuéstale a tu pasión Betplay! Betplay. ¡Apuéstale a tu pasión! Autoriza Coljuegos ¡Apuéstale a tu pasión Betplay!